Un centro comercial en Surco puso en marcha el primer lactario exclusivo para sus clientes, para las madres primerizas. La finalidad es promover la lactancia materna y darles un ambiente adecuado. A Blanca Valera la vergüenza no le permitía dar de lactar a su bebé en público, pero su pesadilla acabó. Ahora puede salir de compras y pasear en familia, pero lo más importante es que Rafaelito, de tres meses, puede tomar su leche sin tener que ocultarse. Que te permitan hacer tus actividades sin quizás detenerte porque tengas que irte al carro o esconderte en algún sitio para darle de lactar o privarte del tiempo, sino que ya puedes hacer tus actividades. Así como ella, todas las madres primerizas y con experiencia pueden disfrutar gratuitamente de un ambiente cómodo y privado para dar de lactar. Se trata del primer lactario ubicado en el centro comercial Real Plaza Primavera. Es justamente atender estas necesidades de las mamás de poder dar de lactar con total comodidad, higiene y privacidad. El ambiente está diseñado para afianzar aún más el vínculo entre madre e hijo. Pueden salir, hacer sus compras y que se vengan y se orienten. Si tienen alguna duda con respecto a la lactancia, pues acá hay especialistas que les pueden ayudar. El lactario es el primero en el país que cuenta con asesoría permanente. Cuando son mamás primerizas, te comento que a veces llegan con los pezones un poco agrietados y esto le va a permitir que ella pueda coger bien la oriola, ya que nosotros le vamos a brindar una comodidad. Las asesoras de lactancia incluso le podrán brindar algunos consejos. El objetivo es que más centros comerciales repliquen esta iniciativa con la finalidad de fomentar la lactancia materna. En los Estados Unidos.